Para tener un futuro brillante, sus estudios podrían terminar en cualquier momento. Verdaderamente yo no tengo para dar estudio a la niña. El éxito de las lavanderas no tiene límites. Levántese para que la aldea haga gente que era bien p***. Una más gorda, otra más flaca. Y más adelante, tras ser rescatado de ir a la perrera y entrenado como todo un profesional, Oggi acapara los reflectores. El entorno en que nació, rodeada de basura, malos olores y peligros, pudo haberle apagado el espíritu a Paloma Marlén Noyola. Pero no fue así. Esta niña extraordinaria desafió la pobreza para convertirse, a los 11 años, en una campeona nacional de matemáticas. Rosa María Orbach viajó a Matamoros, Tamaulipas, México, y comprobó cómo una escuela con todo tipo de carencias ha logrado cosechar a algunos de los alumnos más sobresalientes de todo México. Aún no amanece, y el despertador de Paloma Noyola ya ha sonado. A toda prisa se levanta porque el camino es largo y hay que prepararse para ir a la escuela. Guadalupe Martínez, madre de Paloma, ya ha puesto el desayuno en la mesa. Le acompañan sus sobrinas. Con su uniforme remendado y sus zapatos gastados, la familia emprende a toda prisa el camino. A pesar de la dureza de las piedras y los hoyos en la terracería, todos los días deben hacer la caminata de 30 minutos para llegar a la escuela José Urbina López. A simple vista, Paloma parece una niña de 11 años como cualquier otra. Me gusta ver la televisión y me gustan los zapatos, los tenis, todo eso. La joven vive en la colonia El Cambio, uno de los barrios más humildes de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza de casi 450 mil habitantes. Aquí no hay calles lujosas ni espacios de recreación. Las viviendas están construidas sobre el lugar donde fue sepultada la basura durante 20 años. Tenemos la obligación hoy en las escuelas primarias de todo México. De acuerdo al director de la escuela, J. Guadalupe Pérez, es por eso que el área es conocida como el basurero del municipio. Los niños que tenemos hoy, papás de ellos fueron los fundadores de esa escuela casi y ellos iban a bepenar. Hoy sus hijos que no estudian algo, pues siguen a la bepena. Este es el camino rumbo a la escuela. Los niños tienen que pasar por este puente inseguro que atraviesa un canal de aguas negras donde hay olores fuertes y es un verdadero foco de infección. No obstante, a las 7.45 de la mañana, el profesor Sergio Iván Juárez dirige a sus alumnos al aula de sexto A. En su interior no hay butacas, solo mesas de un comedor que les han prestado porque su falta de recursos les impide adquirirlas. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Siéntense! ¡Gracias! Paloma Noyola es su alumna estrella. Ella cursa el sexto grado de primaria y ha sido galardonada a nivel nacional por su destreza en matemáticas, luego de ganarle a 12 millones de niños en su categoría. Ella es una niña muy inteligente. Desde el momento que nosotros tomamos el grupo de quinto año, vimos que esta niña resolvía problemas matemáticos muy, muy rápido, o sea, tenía esa capacidad. Con ella trabajamos problemas de secundaria, un grado más arriba. ¿En qué consistió ese examen para poder ser campeona a nivel nacional? Tuve que contestar un examen que creo que eran de 921 preguntas de matemáticas y tengo cero errores. Paloma es la menor de siete hermanos y la constante compañía de su madre, quien enviudó hace siete meses. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, cariñoso, amable, respetuoso. La madre de Paloma cuenta que su esposo, quien murió de cáncer a los 62 años, tenía grandes sueños para su bebé. Y él siempre le decía a la niña, usted, mi hija, estudie, estudie. Siempre, porque miraban la tele, una novela, y como sale, yo creo que usted un día, que digan, era la hija de Miguel, ahí está saliendo y que, y esa va a ser alguien en la vida. A ver, ayúdame. Aunque a Paloma le llaman el diamante del basurero, no es la única alumna brillante en esta escuela. En su salón, hay nueve niños destacados con más de 900 puntos de excelencia académica. Muchos aseguran que estas altas calificaciones se le deben gran parte al maestro Sergio Juárez, quien también ha recibido premios y medallas en aprovechamiento. Creo que se debe al trabajo, ¿verdad? Que hemos echado todo el entusiasmo, toda la pasión a que los niños aprendan. Cada uno de ellos le ponemos una A, una letra, A, B y C. Por ejemplo, vemos el tema de algo entretenido como las abejas. ¿Ustedes sabían que las abejas batallan mucho para hacer cera? Ellos ni siquiera se dan cuenta que ya están haciendo matemáticas, ¿verdad? A pesar de los triunfos de la escuela, su director afirma que las autoridades de educación en Tamaulipas no valoran su institución. Carecen de agua potable, drenaje y hasta vidrios en las ventanas. En el clima extremo de Matamoros, los alumnos o se sofocan de calor o tiemblan de frío. Si encienden el aire acondicionado en el salón de Paloma, se va la luz en el resto de la escuela. Yo no quiero que a mí me regalen una computadora o que me den un premio. Yo el premio lo quiero a nombre de esta niña que va a ser la banderada de nosotros y queremos que a nombre de Paloma se nos construya el techado de la escuela. Nos comunicamos al Departamento de Educación de Matamoros para ver si habría algún apoyo a la escuela de Paloma José Urbina López. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. En los múltiples reconocimientos públicos, a Paloma le han prometido becas municipales y estatales, pero hasta ahora la sigue esperando. Y lo que ha recibido es de manera personal, de gente que conoció su historia. Me dieron una laptop y también me arreglaron mi recámara. Este hombre que vino desde Dallas, Texas, le llevó una bicicleta. ¿Qué piensa hacer con Paloma? ¿Piensa apoyarla en todo? Pues sí, primeramente Dios, si Dios me da licencia, verdaderamente yo no tengo para dar estudio a la niña. A tan corta edad, Paloma tiene grandes metas. Ahorita estoy pensando en ser maestra. Pero sus sueños siguen siendo infantiles. Me gustaría viajar a Estados Unidos y a Escocia. Me gustaría ir a Disneylandia y Escocia, pues porque he visto los paisajes y se ven muy bonitos con montañas. Por ahora, Paloma continúa estudiando en su salón de clases, aprendiendo de su maestro y conviviendo con sus compañeros. Mañana volverá a caminar sobre las duras piedras hasta llegar a su escuela. Aunque parezca humilde, es rica en conocimientos. Muchas gracias, Rosa María. Una historia que nos llega realmente al corazón. Una niña muy inteligente, casi como una bendición del cielo. Así es, Enrique. Déjame decirte que Paloma es siete mecina. Nació en condición crítica a tal punto de que el doctor le preguntó al padre de familia que a quién salvaba, ¿se a su esposa o a su hija? Obviamente, él dijo que a las dos y es un deseo que se cumplió. Y encima tiene que estudiar en condiciones sumamente precarias, con poquísimos recursos. Es una escuela que sobrevive con 70 mil pesos mexicanos, que son equivalentes a 5 mil dólares. Y no es aporte del gobierno, sino que es aporte, obviamente, de los padres de familia. Imagínate. Un caso realmente increíble, extraordinario. Gracias nuevamente, Rosa María. Gracias, Enrique. Gracias.